¡Suscríbete al canal! Y bueno, les dejamos esta cápsula especial y un poquito del ambiente que se vivió aquí en el Auditorio Nacional. Bilbo es right. You cannot see what you have become. Everything I did, I did for them. You started this. You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!